Que rollo raza, nueva guía DMZ, silencioso y mortal, nos pide dos objetivos Matar a 50 personas con la Fennec, con un accesorio especial Y 21 personas a cuerpo a cuerpo, ya sea cachazos o con los puros puños Aquí está el arma viejos, hay que tenerla desbloqueada y a un cierto nivel Para que nos dejen poner el cargador Y aquí todo lo demás, todos los accesorios salen sobrando Aquí lo bueno es el cargador, ese cargador que traigo creo que es de 12 Ese, ese cargadorcillo, el doble tap mod, ese cargador es el que ocupamos Tira ráfagas de 2, equipándole el cargador ese ya nos ponemos a matar Y nos va a empezar a contarlo de las 50 bajas Y pues ya como les digo lo otro es cuerpo a cuerpo Ya sea cachazos o con los puros puños viejos Sería todo viejos, ya saben Cualquier cosa, cualquier duda, hay en los comentarios raza Ahí estamos, ánimo, gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video